buenas tardes estamos en san hipólito xochiltenango en donde hubo una explosión de un aparente almacén clandestino de pirotecnia y la esto ocurrió cerca de las 11 de la mañana en pleno centro de esta comunidad estamos viendo las imágenes algunos vidrios rotos de las casas cercanas a este lugar aquí vemos otro inmueble también con daños en las ventanas y está este domicilio que vemos ahí en la imagen es en donde estaba este almacén aparentemente clandestino tiene toda esta extensión vemos aquí y en la parte final de esta barra al otro lado es donde los vecinos señalan que estaba este polvorín este almacén de pirotecnia para ser más exactos hasta hace unos momentos seguían explotando algunos cohetes esto quiere decir que es producto terminado pirotecnia ya propiamente dicho y de acuerdo a lo que nos comentan los vecinos aquí habitamos un señor de la tercera edad con su hijo al estar solo ya el señor su hijo se lo llevó para cuidarlo en otro domicilio y pues prácticamente este inmueble estaba solo así es que terminó rentándolo para casa habitación y esta persona que rentaba este inmueble pues bueno terminó haciendo aparentemente uso indebido del mismo y lo ocupó para almacenar pirotecnia y esto ocasionó que por alguna causa o razón que aún no se conoce se diera la explosión de este material una explosión muy intensa que se escuchó en varias comunidades a la redonda y que movilizó a los cuerpos de emergencia que están aquí en el lugar todavía realizando la revisión de acuerdo con los vecinos que viven inmediatamente aquí señalan que no hubo lesionados que afortunadamente no vieron a ninguna persona quemada cuando llegó llegaron las autoridades no encontraron a ningún lesionado solamente están esperando que termine de convulsionarse hasta el último cohete para ingresar y hacer la evaluación correspondiente pero repetimos afortunadamente pese a la magnitud no hubo personas lesionadas ese reporte no hubo personas lesionadas ese reporte no hubo personas lesionadas ese reporte